Para InfoLive TV les habla Gabriela Keren con las principales noticias del lunes 19 de marzo. El premier E.U. Dolmer se mantiene firme en la posición que Israel no debe dejarse vencer por las presiones políticas de Hamas, ni renunciar a las condiciones establecidas por el cuarteto, es decir, reconocer a Israel, renunciar al terror y respetar los previos acuerdos firmados entre israelíes y palestinos. El ministro de Defensa, Amir Pérez, por su parte, hizo un llamado al gobierno para entablar negociaciones con el presidente de la AP, Mahmoud Abbas. Un ejercicio militar conjunto se está llevando a cabo por Estados Unidos e Israel. Su objetivo es mejorar la habilidad de defensa de ambos países frente a un ataque de misiles con cabeza nuclear. Ambos países experimentarán sistemas de defensa tales como el Arrow y el Patriot para controlar el rendimiento de los mismos. Las Naciones Unidas proponen desplegar una fuerza de observación civil en la frontera siria para detener el contrabando de armas, pero Siria amenaza cerrar la frontera herméticamente si se implementa lo anterior. Y esto pese a que la resolución 1710 del Consejo de Seguridad incluye el implemento de un embargo de armas en la frontera entre Líbano y Siria. Las fuerzas de seguridad y de rescate llevarán a cabo el martes un ejercicio de simulacro masivo contra potenciales ataques terroristas convencionales y no convencionales. A las 2 de la tarde se escuchará una sirena a través del país. El gobierno de Eub Dolmert aprobó un presupuesto de más de 4 millones de shekel para construir 8.000 nuevas aulas en escuelas primarias y secundarias en los próximos 5 años. La mayoría de las mismas beneficiarán a escuelas de poblados árabes israelíes. El dúo israelí Andy Ram y Joni Ehrlich fueron derrotados en las finales del torneo Indian Wells por el checoslovaco Martin Dam y el indio Leander Paez dos semanas antes del torneo de la Copa Davis contra Italia que se llevará a cabo en Israel. Infolife TV los invita a una excursión por la frontera fortificada del norte de Israel y sus pastorales poblados. Vean las reacciones del gobierno israelí frente al nuevo gobierno de unidad nacional palestino. Finalmente, Infolife TV les presenta la historia de Feis, un marroquí musulmano que vive en Israel desde hace 10 años y sobre el cual está por publicarse un libro en Francia. En el primer lugar, Infolife TV les presenta la historia de Feis, un marroquí musulmano que vive en Israel. ¡Ah! ¡Para de! ¡G! ¡Opa! ¡No! 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 Infolive TV, el primer canal de televisión en el mundo que transmite por internet en cuatro idiomas en vivo desde Jerusalén. Para tener una mirada directa sobre Israel y el Medio Oriente, Infolive TV se encuentra allí. En el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. Infolive TV.